Sabes, me gustaría saber cómo te llamas Siempre te veo en las calles de la ciudad Caminando de un lugar a otro sin saber a dónde ir Con los pantalones al revés, las camisas de igual manera Con los cabellos largos, anda todo sucio y andrajoso Y un caminar difícil, pero muy difícil de entender ¿A dónde crees que vas y no te detienes a mirar? Que un abismo se aproxima a ti La droga destruye tu cuerpo por el pecado en tu vida Y ya llegas ella a tu alma Si tú miras a Cristo Tú escuchas su voz y ya en tus clavas Tú hallarás el perdón y la paz De tu alma Y así encontrarás el amor que tu vida negaba Si tú miras a Cristo Tú escuchas su voz y ya en tus clavas Tú hallarás el perdón y la paz De tu alma Y así encontrarás el perdón y la paz Y así encontrarás el amor que tu vida negaba Sabes Eres una persona muy joven y inteligente Tu apariencia de muchacho oculto y hermoso parecer Pero mira tu cuerpo Mira tu alma Mira tu mente Mira tu vida Destruida por el pecado y la soledad ¿A dónde vas sin Dios? ¿A dónde? Si tú miras a Cristo Tú escuchas su voz y ya en tus clavas Tú escuchas su voz y ya en tus clavas Tú hallarás el perdón y la paz De tu alma Y así encontrarás el amor que tu vida negaba Si tú miras a Cristo Cristo Pues tu cacho